Hemos venido fortaleciendo nuestros proyectos políticos, económicos y hemos llegado hasta este punto. En los últimos años también el apoyo de los gobiernos de Sudáfrica, el presidente Ramaposo, el presidente Nicolás Maduro, hemos fortalecido esta relación y la estamos llevando hacia una relación estratégica. A América Latina y al Caribe y a África como un solo polo de poder económico, político, moral, humano en estos tiempos. Muchas gracias. Gracias.